Se puede decir que una de las cosas más difíciles en Atomy es llegar a ser un Auto Sales Masters. Una vez que lleguen ahí, las oportunidades de convertirse en un Diamond Masters son mucho más altas. Y cuando lleguen a ser Diamond Masters, las oportunidades de convertirse en un Sharon Rose Masters son incluso más altas. Ir de Sharon Rose Masters a Star Masters se vuelve mucho más posible. Y si ya son Star Masters, ¿será más fácil o difícil llegar a ser Royal Masters? Será más fácil. Y al final, casi todos los Royal Masters llegan a ser Crown Masters. Durante los últimos 10 años, Atomy ha producido varios Imperial Masters. Lo impresionante es que hace 10 años habían pocos miembros, pero de ellos, muchos se convirtieron en lo que viene siendo Imperial Masters. Y ahora tenemos unos 30 a 40 Crown Masters. De igual forma, considerando que ahora tenemos más de cientos de miembros, que en aquel entonces, podríamos decir que en 10 años, tendremos más de cientos de miembros en altos rangos, que en este momento, lo creo de verdad posible. Y ustedes estarán en esos puestos, ¿verdad? Es por eso que me gustaría recalcar que al principio, las probabilidades de convertirse en Auto Sales Masters, para las personas que acaban de ingresar al negocio, son las más bajas en comparación con los otros rangos. ¿Saben a lo que me refiero, verdad? Pero una vez que se conviertan en Auto Sales Masters, muchos de ustedes se convertirán en Diamond Masters, y habrá muchas personas que se convertirán en Sharon Rose Masters. Deben pensar que Atomy no es como una carrera de velocidad, sino como un maratón, lo cual requiere tener mucha paciencia. Yo también empecé trabajando en ventas desde lo más bajo. En realidad, al principio me preocupaba mucho si otras personas a mí, en realidad, me escucharían o no. Cuando me preocupaba mucho y tenía expectaciones que cierto amigo en particular me escucharía a mí una y otra vez, pero en muchas ocasiones no era así. Sin embargo, hubo ocasiones en que, sin pensarlo, la otra persona me compró los productos e incluso se unió al negocio. Es por eso que, en este negocio, no deben tratar de anticipar lo que la otra persona hará. Él se va a unir, pero ella no va a comprar. No hay necesidad de predecir lo que el otro va a decir. Entonces, ¿qué es lo que sí deberíamos de hacer? Como no podemos saber qué es lo que el otro piensa, primero debemos acercarnos a la persona, y si esta reacciona bien, entonces nosotros podemos seguir hablando con ella. Un día, yo finalmente tuve una epifanía. En ese momento me di cuenta de lo que se trataba en las ventas. No tenía que quedarme despierto toda la noche preocupando si otros me iban a responder o no. Me di cuenta que solo tenía que hablar con esa única persona. Mi trabajo era decir cuánto tenía que hablar con ellos. Y el resto depende de esas mismas personas. Ahí es cuando descubrí la ley de la mente propia. Todos repitan después de mí, ley de la mente propia. Entonces, ¿de quién depende si una persona se une o no? De sus propias mentes. Pero, ¿de quién es la responsabilidad de hablarle o no a esa persona? Es nuestra responsabilidad. Algo que sí pueden controlar es su mente. No podemos saber lo que los otros piensan. Pero, si seguimos hablando con la gente, encontraremos personas que necesitan de ese trabajo y personas a su alrededor que pueden hacer este trabajo. Encontrar este tipo de personas es como un juego de probabilidades. Todos repitan después de mí, juego de probabilidades. Y también recuerden que el éxito de este negocio depende de la cantidad de personas con las que ustedes hablen. Y aunque una persona los rechace una vez, no significa que deban dejar de hablar con ella. Entonces, ¿hasta cuándo deben hablarle a esa persona? Hasta que uno de los dos muera. O, hasta que finalmente, esa persona se dé por vencida y por fin se una a Atomi. Deben crear un ataque de ola. Sin soltar todo de una y alejarse de una sola vez. Deben acercarse como una ola que se golpea contra las rocas y vuelve después de un momento. Aquí y allá otra vez, una y otra vez. Si hacen eso, deben regresar por lo menos 10 veces. Si no han hablado al menos 10 veces, es como si nunca hubieran hablado. Pónganse en su lugar y pregúntense. Si de verdad se convencen de algo que escuchan por primera vez, ¿pueden ustedes hacer caso a algo que escuchan por primera vez? ¿O lo escuchan y primero hacen como si lo rechazan? Para ya después, luego ir a casa y pensar al respecto. La mayoría de las personas no ponen en práctica lo que oyen por primera vez. En serio. En muchos casos, escuchan y se toman el tiempo para pensar. Pero si continúan escuchando lo mismo una y otra vez, poco a poco sus pensamientos negativos se volverán positivos. Esta es la razón por la que deben seguir hablando constantemente con las personas y no darse por vencidos después de una sola vez. Algunos de los Royal Masters y Crown Masters han dicho que tuvieron que hablar persistentemente por seis meses con sus familiares, amigos e incluso extraños para que ellos cambiaran su forma de pensar y su negocio prosperará y tuviera ingresos. Este no es un negocio de un solo esfuerzo. No lo es. Deben tener muy claro en sus mentes en el tipo de persona exitosa que ustedes mismos se quieren convertir. lo más importante que deben tener en cuenta es crear un escenario de vida que los dejará estupefactos. Me volvería loco si pudiera lograr esto. En serio hay mucho de esto. Si esto fuera posible no me importaría morir haciéndolo. Deben tener una visión que sea así de grande. voy a ganar 50 mil dólares mensuales. Entonces si quisieran ganar 100 mil dólares mensuales eso no sería 100% imposible. ¿Habría al menos un por ciento de probabilidad de que eso pase? Así es. No deben tratar de ser exitosos con algo que es 100% posible. Por favor no traten de hacer cosas que sean 100% posibles. No lo hagan. Si trabajan en algo que es 100% posible no están desafiándose para nada. E incluso si son capaces de tener éxito con ese trabajo el resultado no será tan valioso. Por ejemplo digamos que van a trabajar a un lugar en donde recibirán 800 a 1000 dólares al mes. Eso es 100% posible ¿verdad? Mientras estén saludables eso es 100% seguro. Digamos que han conseguido ese trabajo que es 100% posible. ¿Valdrá la pena o no? Para nada pues seguirán siendo pobres. Y es por esa razón que no deben hacer algo que es 100% posible de realizar sino que deben trabajar en algo que no sea 100% posible. Deben ser desafiantes y trabajar en algo que tenga un alto nivel de riesgo y un porcentaje pequeño de posibilidades. Tal vez no será 100% posible que ustedes ganen 50 mil dólares o 100 mil dólares. Podría haber incluso menos de un por ciento de posibilidad pero deben aferrarse a esa posibilidad y hacerlo realidad. Ser exitoso significa trabajar en algo que represente un desafío y que pensar de las pocas probabilidades de éxito uno lo puede lograr. ¿Cómo se sentirían si les dijeran que pueden ganar 50 mil o 100 mil dólares al mes? Estarían simplemente emocionados ¿verdad? ¿O pensarían que eso es de locos? ¿No se les pone la piel de gallina solo pensarlo? Pensar que podría terminar con sus problemas financieros cambiarían de casa a una más grande también eso lo pueden hacer incluso yendo a vivir a un barrio distinto eso también está para ustedes podrían decirles a sus hijos no necesita hacer dinero mamá y papá ya se encargarán de todo eso hagan cualquier cosa que les guste a ustedes mismos ganar dinero no es lo más importante en la vida no lo es hay muchas cosas más valiosas en el mundo que ganar dinero solo deben encontrarlo y realizarlo no sería maravilloso convertirse en ese tipo de padres que puedan decir eso solo pensarlo ya es maravilloso verdad de verdad podrían ganar el respeto de sus hijos y ellos dirían lo felices que se sienten de sus padres cuando piensan en ustedes podrían darles a sus seres queridos todo lo que ellos quisieran si ganaran 50 mil dólares mensuales verdad es cierto esto si sería posible podrían ayudar a sus parientes quienes están pasando por momentos difíciles también si sus parientes están hospitalizados podrían decirle no te preocupes por los gastos dame tu número de cuenta y te enviaré 10 mil dólares que les parece poder hacer eso si pudieran vivir así de esta manera y seguir siendo humildes sin alegrar de sus logros entonces podrían ganarse el respeto de los demás deben dibujar toda esa imagen en sus cabezas muy muy ahí adentro e ir hacia esta meta para poder conseguirlo todas las cosas que se imaginan en sus cabezas el día de hoy estas ahí porque son posible ustedes deben aferrarse a esa posibilidad incluso cuando solo es un 10% o 1% solamente deben aferrarse a esa posibilidad así es como se convertirán en personas exitosas los sueños que se crean en sus mentes tienen la posibilidad de convertirse en realidad incluso si esa posibilidad es baja deben arriesgarse y realizarlo tener coraje no significa no tener miedo no sino que es enfrentarse a esos miedos puede ser aterrador tener que decirle a una persona a la gente a su alrededor que van a ganar todo ese dinero 50 mil dólares mensuales pero aún así deben decirles eso eso es tener coraje ustedes solo pueden soñar lo que es posible es así y si se desafían a cumplirlo lo van a lograr yo pude cumplir todos los sueños que tuve hace 10 años todos los pude cumplir no hay nada que no haya podido conseguir ahora tengo un nuevo sueño es un sueño de 100 años en adelante me alegra pensar en el tipo de compañía en la que Atomy se convertirá en el futuro la cantidad de donaciones que Atomy hace a la sociedad será 10 veces más grande así es Atomy ha donado un millón de dólares en el pasado a varios lugares pero el día de hoy hemos transferido la cantidad de 10 millones de dólares como donación así es queríamos crear una fundación para poder localizar esa donación pero fue difícil crearla tan rápidamente y aunque todavía no ha sido creada nosotros seguiremos trabajando en este plan el día de hoy la compañía envió 10 millones de dólares a la fundación cofre comunal de Corea y el martes que viene la donación será utilizada como el donador quiera de cualquier forma que esta persona quiera cerca de un millón de dólares será utilizado para ayudar a las mujeres que no pueden estudiar es algo bastante bonito y los 9 millones de dólares restantes serán utilizados para apoyar a las madres adolescentes de ese mismo grupo quienes son consideradas viudas el nombre de la fundación es Atomy un corazón que valora la vida es maravilloso verdad eso pienso yo es un hombre un poco largo verdad así que para acortarlo la llamaremos la fundación MOM el nombre de la fundación representa un corazón que valora la vida y también significa mamá en inglés honestamente cuando yo escuché las historias de esas madres solteras pude entender sus preocupaciones en realidad en el momento cuando decidieron preservar la vida o no ellas sabían lo que tendrían que sacrificar si escogían tener a su bebé no podrían ir a la escuela para estudiar tendrían muchos gastos y no podrían encontrar trabajo tampoco es difícil además serían juzgadas por otras familias y por la sociedad entera yo quería ayudar a estas personas que a pesar de su difícil situación decidieron optar por la vida una decisión que les trajo muchas cargas y dificultades a sus vidas es por eso que decidí crear la fundación MOM a pesar de que no podamos solucionar todos los problemas de la sociedad nos alegraría ayudar aunque sea un poco a estas personas en el área que la compañía ha mostrado interés en este contexto Atomy quiere ayudar a resolver algunos de los problemas que estas madres jóvenes estaban enfrentando además hay más ventajas si nosotros seguimos con este proyecto la compañía invertirá millones de dólares en dar vivienda a estas mujeres y continuará apoyándolas con los gastos de crianza de todos sus hijos pero hay otras áreas en donde los podemos ayudar Atomy está operando una escuela ¿verdad? y no solo eso también podemos ayudar a todas estas madres y a sus hijos a continuar sus estudios en esta escuela eso es lo que podemos hacer también podríamos darles trabajo en Atomy para que puedan cuidar sus familias con sus ingresos y así pueden independizarse lo que es nuestra meta para ellos y entonces ¿qué quedaría para nosotros? pues los productos hechos para estas madres solteras podrían ser consumidos por nuestros miembros debido a que Atomy tiene un canal de distribución podremos vender todos los productos que ellas hagan por ejemplo digamos que abrimos una panadería ¿qué sucedería? si sabe bien y tiene un precio ustedes lo comprarían ¿verdad? y si ustedes consumen esos productos eso ayudaría a las madres a pagar también todos sus gastos es decir la compañía puede crear trabajos sustentables gracias al canal distribución que posee la cual ayudará a las madres a independizarse si es así hemos de negocio y atomi esto ayuda a generar trabajos para todos nuestros socios a crear ingresos para pagar a los empleados de la compañía y a permitir que los proveedores reciban su compensación diferentes diferentes partes se benefician de todo esto no es así es por eso que la compañía generará trabajos para las personas que todavía pueden trabajar y para los que no pueden trabajar debido a circunstancias inevitables la compañía los ayudará donando sus ganancias este es el rumbo que queremos tomar de ahora en adelante así que recuerden todo esto ha sido posible gracias a los esfuerzos de nuestros miembros sería bueno que se den cuenta de que su esfuerzo todo esto que están haciendo ustedes y el valor que han creado a través de este negocio está sirviendo de ayuda para otras personas eso es lo que están haciendo ustedes y espero que les haga sentirse recompensados y yo también quiero contarles que todos los sueños que yo tenía acerca de retribuir a la sociedad se están cumpliendo uno a uno que todo lo que sueñan puede hacerse realidad recuerden que no debemos enfrentar desafíos que son 100% posibles eso no sino que debemos arriesgarnos a hacer una cosa aunque éstas tengan bajas probabilidades de éxito enfrentarnos al miedo a fallar es tener coraje de verdad eso es lo que es gracias por su atención